Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es un avance del noticiero Plano Informativo. Está con nosotros mi compañero Fernando Bermúdez, quien tiene un enlace telefónico con respecto al conflicto que se está generando entre el Ayuntamiento y Telmex. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Si bien sabemos, amigos del Plano Informativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia aclaratoria con respecto al conflicto entre la empresa Telmex y el Ayuntamiento de la Capital del Estado. Justamente tenemos al gerente de comunicación corporativa de la empresa Telmex, Renato Flores Cartas. Renato, ¿me escuchas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor director del auditorio. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Nos podrías explicar un poco a nuestros amigos del Plano Informativo la situación que la empresa estima en este asunto con la entrevista de la Capital? Mira, en principio yo quisiera comentarles que respecto a la resolución que adoptó ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hemos sido notificados. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte puede tardar de 8 a 15 días en engrosar expedientes y después hacerlo público a las partes. La única parte que se conoce de la resolución emitida ayer por la Suprema Corte es que ratifica el amparo que le había concedido a Telmex. Se ratifica el amparo que ya teníamos en este proceso, pero tenemos que esperar a tener todo el expediente para poder analizarlo a fondo. ¿Este amparo, Renato, obliga hasta el momento a la empresa a hacer un pago al Ayuntamiento de la Capital del Estado? Justamente el amparo que tenemos, que es el que está ratificando el tribunal, es el amparo que obtuvimos para no llevar a cabo este pago. Esto es, en términos coloquiales, Renato, no se obliga hasta el momento por parte de la empresa a realizar este pago, me gustaría que lo recalcaras. Con base en la resolución que se determinó ayer, lo que determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, ellos lo que dicen es que se ratifica el amparo que tenemos y el amparo que tiene Telmex es justo para no llevar a cabo este pago. Finalmente, Renato, ¿qué acciones tomará la empresa? Pero, insisto, en esta parte, es muy importante, tenemos que esperar hasta conocer toda la resolución. Yo creo que lo más importante es ser notificados y poder tener ya toda la información para poder informar, valga la redundancia, disculpen, a toda la audiencia. Bien, finalmente, ¿qué acciones estiman ustedes como empresa para afrontar esta situación legal administrativa? Al ratificarse el amparo que tenemos, lo único que esperamos es que continúe el cauce legal y somos respetuosos de las decisiones de la autoridad judicial en este proceso. ¿Acatarían el pago de esta cuota? Perdón, no te escuché. ¿Acatarían ustedes el pago de estos 632 millones de pesos? Lo que pasa es que no es lo que han resuelto las autoridades. Los autoridades nunca han dicho que lo tengamos que pagar. Las autoridades han confirmado los amparos que tenemos para no realizarlo. Y vamos a ir acatando las resoluciones que dé la autoridad judicial, pero en ningún momento ha habido un pronunciamiento sobre ese sentido. Muy bien, Renato, muchísimas gracias por aclararle a nuestros amigos de Plano Informativo. Estamos en comunicación con usted para futuras aclaraciones. Gracias a ustedes y a todos los auditorios. Gracias. Ana. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Renato Flores. Quedó mucho más claro este asunto para nuestro auditorio. Gracias por haber estado en este avance. Pues esta y toda la información que surge a partir de este momento, la presentaremos en una hora aquí en nuestro noticiero Plano Informativo. Yo soy Ana.